Buenas tardes gente de Bogotá, pues el día tenemos, el día de hoy, 13 de julio del 2020, ¿tenemos una entrevista con el señor Verbo? Claro que sí, tenemos una entrevista con usted, con usted señor. Bueno, hola señor Verbo, ¿cómo está usted el día de hoy? Ah, pues yo estoy bien, ¿cómo está usted? Sí señor, yo estoy bien. Bueno, en esta entrevista se le harán unas preguntas. Relacionadas con su importancia, que debe responder perfectamente bien. Primera pregunta, ¿cuál es su importancia? Claro que sí, soy una palabra que sirve para nombrar las distintas acciones que realizan las personas, los animales, las cosas, la naturaleza, en definitiva. Cualquier acción, actividad que se pueda nombrar, utilizando un verbo. Ah, bueno, sí señor, esa es su importancia, muy bien, esa pregunta bien respondida. Siguiente pregunta, ¿cómo se sabe quién eres tú en una oración? Claro que sí, ¿me pueden identificar en la acción? ¿Qué hace el objeto, persona o animal? Ah, sí señor, listo, muy bien. Siguiente pregunta, ¿cómo saber quién eres tú? ¿Cómo saber quién soy yo? Pues cuando vean una palabra terminada en ar, er o ir, eso soy yo, un verbo. Ah, bueno, sí señor, ¿qué nos indicas? Una acción que realiza una persona, animal o cosa. Estas acciones pueden realizarse en diferentes tiempos, pasado, presente y futuro. Y se nos llama accidentes gramaticales. Entonces, yo estoy formado por dos partes, la raíz y la terminación. Ah, bueno, sí señor. Siguiente pregunta, ¿quién eres? Ah, claro que sí, pues primero que todo yo soy muy importante. Primero, sí, sí señor, eres importante. Sí, sí, soy importante. Sí, por favor, te responda esta pregunta, ¿quién eres? Claro que sí, soy la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia del estado del sujeto. Muy bien, muy bien respondí a estas preguntas, señor. Me gustó estar al lado de ustedes en esta entrevista. Que le vaya muy bien. Atentos, noticia, que toda la gente del país Bogotá, perdón, del país Colombia, estén muy bien. Gracias.